De 40 pesos el bono contribucional, Estela, ¿se está vendiendo este bono? Sí, se está vendiendo para la cooperadora, se va a sortear el 20 de diciembre a las 10 de la mañana acá en el hospital y estamos vendiendo numeritos para toda la población, así que los que quieren colaborar se pueden llegar acá al hospital o en mesa de entrada. El sector de enfermería se tomó muy a pecho la venta. Sí, sí, obvio, siempre nos comprometemos con la cooperadora. Porque deja mucho a la cooperadora, ¿no? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un agradecimiento a ella. Sí, 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 de ahí está. Bien, mostramos el bono entonces que se está vendiendo en el día de hoy. 40 pesos. Sí, 40 pesos. Tenemos el premio. Tres canastas navideñas. Gracias, Estela. Gracias, estamos. Perfecto.